Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, tengo que ir a dos tíos, allí quería el otro notas, que lo llaman por su casa y ya. Se ha ido, creo que no es de aquí. No tengo más runes, en serio. ¿Quién eres? ¿Qué personaje? Yo voy a entrar al punto. ¿Va a ir uno muerto? Otro muerto. Entro al punto. ¿Estás de punto? ¿No conmigo? ¿Metallica muerto? ¿Dónde el último? Muerto. El Jäger, te digo, no son de ha ido, eh. Te digo en serio. Muy buena. Total y random, te lo digo, esta ronda de momento, eh. ¿Te podéis creer que estaba el Jäger y el Vigil conmigo en esta bomba? Y han ensanido los dos. O sea, él tiene una granada. Tiene ADS y se han pirado. ¿Me estás diciendo de verdad que una persona ha dicho que tu hermano se come el pan duro? De los patos. ¿Me estás diciendo que eso puede ser verdad? Eh, pero no, ahora no. De pequeño, si mi hermano de pequeño... Mira, aquí en Badajoz Pablo hay un parque, se llama Parque de Castelar. Que es un parque con un pequeño laguito, no es muy grande, ¿vale? Y está lleno de patos, ¿no? Pues la gente le va a dar de comer, pues, a los patos, ¿vale? Le da el pan etc, le da cosillas, ¿vale? Pues la gente lo que hacía antiguamente era, le ponía la bolsa de pan allí colgada en la valla para que la gente le fuera echando, ¿no? A los patos. Pues mi hermano lo que hacía era comerse el pan. Pan duro, obviamente. Ah, sí, paulete, el pan duro. El pan duro que estaba durado como un fancajo, que muchas veces no sabes si comértelo o chuparlo como un helado, la verdad. Es cierto. Pero sí, así es la cosa. ¿De qué hermano estamos hablando? Del pequeño. A ver, mira, chicos. También tiene una cosa que mi hermano... Guau, es que si yo me pongo a contar esto de mi hermano con respecto a la comida. Pablo, mi hermano me cogió a mí una vez de pequeño, ¿vale? Teniendo, yo que sé, el... Es que no sé la edad, pero... Pequeño, ¿vale? En plan, igual yo tenía 7 años. Y él, 4 o 5. Pues, literalmente, tenía yo una chuche, me cogió por el pescuito y me quitó la chuche. Como te lo cuento. Y le saco, pues eso, 3 o 4 años. Claro, era muy chiquitillo, ¿vale? Y, bueno, más adelante contaremos más anécdotas sobre ese estilo. Porque mi hermano desayunaba dos veces todo el día. ¿Pero qué? ¿Le robaban los bocadillos a los pavos o qué? No, no. Se lo robaba... Bueno, no se lo robaba, en el comedor. Decía que no había desayunado y le daban todo el desayuno. Claro, en el comedor, porque tenías un comedor de pequeño, ¿eh? Pues... No puede ser verdad, tío. El tío desayunaba en casa. ¿Es esto aquí? No. El tío desayunaba en casa y luego decía... Le preguntaba a la señorita. Oye, ¿has desayunado? Y decía, no, no se ayunó. Y volvió a desayunar otra vez. Sí, mi hermano. La comida ahí, pues... Como yo ahora. Pero... ¿Me estás diciendo de verdad que tu hermano se iba al parque de los patos y se comía la comida de los patos? A ver, íbamos todos juntos, pero sí, sí. Entonces, sí. Vale, vete conmigo. Lo peor es que iban todos juntos. Claro, claro, claro. Pero íbamos a ver los patos de una vuelta, tío. Ah, ¿no están arriba? Están abajo. Ah, y bueno. Y él no iba a ver los patos. O sea, él... Él iba a comer la comida. Él iba a comer la barra de los patos, tú. Vete conmigo, viene de aquí. Cuidado. Uy, madre mía, no me hagas la boca. Muerto este lesión. ¿En qué sentido te estoy de piqueando también te digo? Viste esta partida, eh. Me gusta, me lo me gusta, la verdad. La vida es potente esta partida, eh. Sí, no, no. Esta partida tiene potencial. De hecho, va a ser lentamente... Espate que hay gente aquí. Uno de izquierda, eh. ¿Cómo de izquierda? Tírate. Tiro granadita. No tiene nada. Te cubro la puerta. ¿Puedes plantar ahí? Ah, que tengo yo de fusero. Por favor, de fusero. No tengo de fusero, tío. Ok, ok, ven. Justo cubre conmigo. Ok. Cubre conmigo arriba y tal. Pues no todo el mundo dentro del punto. Vale. Espera, espera. Te cubre en arriba, ¿vale? ¿Tienes una rueda? Creo que sí. Me muerto, ¿vale? Buenísimo. Vamos. Vamos. A ver. Para que me quede claro. A ver. Iba con vosotros a ver a los patos, pero hoy no iba a ver a los patos. Él iba a comerse el pan duro de los patos. A ver, el objetivo principal era ver patos y dar un paseo. Pero luego, ya como misión secundaria, como en todos los juegos, pues era comer comida para los patos. Ya, pero vamos, yo quiero ver la estrategia que hacía tu hermano para comerse ese pan, esa comida de los patos. Pues muy fácil, ¿vale? Mira, la estrategia es sencilla. Llegamos todos juntos, ¿vale? Sí, pero tu hermano te lo decía. No, hombre, no. Eres muy pequeño, Pablo. Sí. Él balbuceaba. ¡Mamá! ¡Pato! Claro, claro, claro. Es claro, Pablo se está haciendo con 20 años, mi hermano, ¿sabes? En plan... Vale, lleguemos por aquí. A ver, Caramelo, tú allí al fondo. 10 años, literalmente, chavales. Tranquilos. Voy a comerme mi pan duro que me toca de tarde. Bueno, gente, hoy me traigo la mantequilla de no sé qué. Vamos a la merenda. No, eso, que a lo mejor con 5 o 6 años. Es que la edad no la sé, pero era un chiquitillo, una balba. ¡Aquí se iba con tu madre! Cariéramos todos juntos, cabrón, ¿no? Te he dicho que éramos chicos. Bueno, tu madre dejaba que se comiese el pan de los patos. Pablo, mi hermano se acercaba a la gente, iba a la bolsa, cuando lo queríamos bello estaba comiéndose los panes de la bolsa de la gente. ¡Vamos, mira! Me imagino al hijo pequeño, literalmente, metiendo la cabeza en la bolsa. ¡Por duro! Sí, pues mira, tenemos un vídeo grabado desde hace poco, lo estuvimos viendo, hace un mes y algo. Literalmente, mi hermano, yendo... Bueno, estábamos en... Es que no sé cómo se llama. Es como una especie de pueblillo... Bueno, más bien es como una charca, ¿vale? Es que no me acuerdo cómo se llama. Que está súper guay y tal. Y se puede hacer camping y tal. Pues, mi hermano, estamos en los columpios. De repente se baja del columpio mi hermano. Y se mete a la tienda de campaña a alguien, la verdad. Por toda la cara. Es otra cosa, eh. Por toda la cara. Se mete a la tienda de campaña en plan, hola, y... Y mi padre grabándolo con la cámara, ¿sabes? No, hombre. Tu padre que no le dice nada. Si no, no. Mi padre también le gusta la guerra. Oh, me meto yo. Mi padre me pega un chiqueo delante de todo el mundo. Yo me quedo literalmente con la cara de vergüenza. No. No, no. Eh, padre. O sea, mi padre. Mi padre. Mi padre. Tu padre da igual. Tu padre. Tu padre. Con seis años. Mete la cabeza en la bolsa. No. La mano. O sea, la cabeza. No, metí la... La manita. Lo... Lo... No, metí a la cabeza entera, tú. Metí a la letra. Es decir, vamos a finiquitar esto, ¿vale? Puerto, estamos jugando... Porque seguramente va a ir para vida y tal. Tú eres el capitão, entiendo, ¿no? Sí. ¿Qué hace un vigil aquí? Estamos jugando en solo Q. Estamos arrancando desde cero. Y, en fin, esta es la vida del solo Q. La vida del cobre, mejor dicho. La vida del cobre, ya te lo has hablado a ti. Eh, podemos meternos, yo creo, Pablo. Tenemos ahí un vigil solamente. Sí, a ver, podemos hacer la... Podríamos hacer la... Eh, podríamos hacer la... Cure, 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 ¿vale? ¿Estás metido? Está aquí, ¿vale? No tenemos de suzer, la madre que me parió. ¿Se ha metido en fuente? En fuente, voy a parer y te cubre detrás mío. No te cubro, ¿vale? Otro más. ¿Has muerto? No. No. ¿Se ha matado ya? Sí, muerto, muerto. Eh, y el plante, tío. Cure, vale. Vale, muerto, muerto, muerto. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ha sido eso? Ah, no, yo te he quitado uno. Eh, como siempre. Yo te he quitado. La bajita. ¡Nada! ¡Nada! ¡Venga, va! Muy fuerte, hermano, tío. Es que yo me imagino... Es que yo quiero ver un vídeo de eso, literalmente. Mira, hay vídeo. Metiendo la cabeza, metiendo la mano, metiendo la cabeza. Sí, sí. Pero, a ver, es que realmente... Sí, no, no. Mi hermano y yo siempre hemos sido totalmente distintos con respecto a la comida. Mi hermano, por ejemplo, comía mucho, ¿vale? Como estoy diciendo. Él iba al comedor y los que estaban al lado no querían comer y le quitaba. No lo quitaba, sino que comía de los que estaban al lado, ¿vale? Aparte de la suya. Lo he dicho, el tema del desayuno. Y yo todo lo contrario, gente. Yo no comía. De hecho, yo de pequeño... Ah, bueno, a mí mis padres me daban vitaminas para comer. ¿Por qué no comía? No, yo te he visto una foto tuya de pequeño y literalmente pareces un frito. Vamos, pareces un espagueti. Un espagueti, sí. Un frito, ¿no? Un frito tiene que ser, plan, colorado. Un espagueti, sí, sin hacer, sin nada. En plan, soy totalmente blanco y muy delgadito. Sí. Es que te digo, siempre he sido muy, muy delgadito. Y muy blanco. La verdad. Sí, sí, sí. Y, de hecho, es que de pequeño no comía apenas. Pero no porque no me gustaran, ¿no? Simplemente porque no me... tal. Y muchas veces lo he dicho, ¿no? El tema de las vitaminas esas que me daban, que eran una especie de botecitos así de... Eran naranjas. Eran como cápsulas, ¿vale? Así de plástico. Que las abría. Y te las bebía. Estaban súper ricas. Pues eso. Mis padres me las daban. Y es lo que he dicho siempre. En plan, parece que eso no me ha hecho efecto literalmente hasta que soy más grande. Que literalmente me como todo. O sea, ahora mismo soy lo contrario. Mi hermano come mucho menos. Y yo como el doble o el triple. Parece que relaja. Como un bolinche se va por... Una bola bien gorda y bien hermosa. Hola. ¿Es mágico? Él también te ha esquivado. No, muchas gracias, ¿eh? Porque estaba complicado. Voy a hacer un spam pick muy guapo, molón y divertido. ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Vale! Ah, será. Puta de re loco, amigo, re loco. Vamos a poner una más aquí. Bueno, no sé para qué ver todo esto. Le van a pegar un pedazo de campeón aquí a esta. ¿Tiene el mute? A ver, amigo, el chicho. No viene por aquí mi colega. Ok. Vale, me he quedado en punto. Yo voy para allá también. Me iba a hacer spam pick. ¿Se le van de siquiera ahí? Ok, ¿qué eres? El chanca, vale. A tuya. Cuento cuánto parecía. Me hago en prima safe. Así que ganamos esta de 4-0. Oh, so sorry. So sorry. Está bien. No hay problema. Ah, tengo... ¡Uh! A ver, no hay ahora. ¡Hostia! Buena esa, Pablo. A ver, ¿esto dónde rebota? Vale. Buena. El que está aquí ni caso, ¿eh? No, no, ni caso, te digo. Estamos actualmente en rango de oro 1. Creo que estamos, ¿eh? Oro 1 o 2 estamos, diría. Sí. Literalmente hay muchas partidas. O sea, son muy random, ¿vale? Hemos estado hablando de anécdotas y tal. Pero, literalmente, sería para haber comentado todo lo que hemos estado viendo en todo esto, ¿eh? Te digo en serio. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Hala! No muerto, espérate. Me sorprende. Literalmente está ametrallado, la verdad. ¡Eh! Pero buena partida. Me ha gustado, la verdad. Pensé que había muerto ahí con ese pedazo de rafa, ¿eh, tú? What the fuck. ¡Ok! Me ha gustado ahora. A tope. GG. Buena partida. Eh... No muerto en toda la partida, ¿ok? Vale. Ah, pues bueno. Estamos bien. Pues... Pues ok, tío. Muchas gracias. La verdad. GG. Sí. Sí, sí, sí. Y el otro yorón. Cringe. 10, el otro yorón. Un saludo a mí. ¡Qué malo! Con todo tu cabeza. Ah, bueno, un corazóncito. Amimir. Parecido. Se ha picado, pero no me extraña